El pabellón de los descubrimientos en la Expo ha sido destruido por un incendio a primera hora de la tarde. El incendio, cuyo origen se desconoce, se prolongó durante tres horas y afortunadamente no ha ocasionado daños personales. El pabellón de los descubrimientos es uno de los cinco pabellones temáticos construidos por la Sociedad Estatal en el recinto de La Cartuja, sede de la Expo 92. Todo hace pensar que el incendio, que se inició por causas desconocidas a las 2 menos cuarto de la tarde, ha sido un accidente, descartándose la hipótesis de un atentado. El presidente de la Sociedad Estatal, Jacinto Pellón, ha calificado el incendio de ruina total, porque ha inutilizado tanto el edificio como los elementos expositivos que se encontraban en el interior. Los servicios de seguridad han funcionado eficazmente, destacándose la pronta intervención de los bomberos, cuyo trabajo fue dificultado por la enorme humareda del incendio. El ministro para las Relaciones con las Cortes, que se trasladó inmediatamente a Sevilla al conocer las proporciones del incendio, ha pedido comparecer urgentemente en el Congreso para explicar los pormenores del suceso. Acompañado del presidente de la Sociedad Estatal, Virgilio Zapatero, afirmó que el edificio no es recuperable. Y por consiguiente estamos barajando la hipótesis de contar con un pabellón menos en la exposición. No obstante, queremos hacer una evaluación más exacta de los daños causados. Hasta este momento es imposible entrar dentro del edificio y por consiguiente es imposible evaluar los daños totales que se han producido. Estamos profundamente contrariados con este accidente, entre otras cosas porque hemos puesto un gran empeño y trabajo de 4 o 5 años en su ejecución. Pero repito, es la exposición más grande que ha existido y la exposición, vuelvo a decir, se abrirá el 20 de abril y será una gran exposición, por supuesto sin el pabellón. Esa es una gran exposición y el 20 de abril se abrirá. Este es el cuarto incendio que se registra en el recinto de La Cartuja, aunque el de hoy es el más importante. Anteriores incendios afectaron al puente del Alamillo el 22 de noviembre, al pabellón de Aragón el 4 de diciembre y al pabellón del futuro el pasado 14 de febrero. Los daños en el pabellón destruido hoy por el fuego no han podido ser calculados, aunque se suponen cuantiosos porque ya se encontraban en su interior la mayoría de las piezas destinadas a exposición. El pabellón de los descubrimientos pretendía sintetizar en sus 8.000 metros de superficie de exposición todo aquello que caracteriza al lema de esta muestra universal. Obra de Javier Feducci, su contenido estaba diseñado para introducir al visitante los grandes descubrimientos de la humanidad durante los últimos 500 años, dividido en cuatro grandes áreas. Las consecuencias del descubrimiento de América, los avances científicos hasta finales del siglo XIX, la revolución industrial y el siglo XX. Cada área temática contaba con diferentes sistemas de exposición audiovisual, así como exhibición de piezas y reproducciones escenográficas a escala. El pabellón incluía además una sala de proyección esférica de 24 metros de altura, en la que se exhibirían películas de alta calidad y gran resolución. El pabellón se consideraba uno de los grandes atractivos de la Expo, por lo que estaba diseñado para acoger hasta 20.000 visitantes por día.